Hola amigas, hoy os traigo un vídeo muy cortito respondiendo a vuestras preguntas sobre el material que he utilizado para el mantala magnes que es el mismo que estoy utilizando para hacer la manta de cuadros estos son los restos de la manta del mantala magnes como veis son unos colores muy brillantes, muy variados, muy vivos y fijaos, a ver aquí este así que lo puedo enseñar bien entonces muchas me habéis preguntado que material he estado utilizando bueno este material es del fabricante Katia y se llama Fama es un acrílico muy bonito y para que os hagáis una idea porque no todo el mundo puede comprar el mismo material yo que sé, en cada pueblo, en cada ciudad hay unas mercerías u otras y hay unos fabricantes que tienen más tirón que otros entonces este material, por si lo queréis que os salgan en los mismos tamaños aproximadamente la referencia principal que yo suelo utilizar es la de los gramos es decir, por 100 gramos vienen 340 metros para que os hagáis una idea tiene una paleta de colores muy extensa y muy muy variada la STG con ganchillo del 3,5 o del 0,0 pero bueno, yo ahí considero que cada una tiene que usar el ganchillo que más le guste con el que esté más cómoda y como quiera que le quede la labor de acuerdo, si queréis que os quede más prieta pues tenéis que usar un ganchillo de menor numeración y si queréis que sea más holgada de mayor eso como vosotras veáis bueno, espero haber respondido a vuestras dudas sobre este tipo de material que he utilizado como veis tengo bastantes restos la verdad que va a salir una manta de cuadritos bastante amplia me parece a mí así que nada, espero seguir utilizándolos y haber solucionado todas vuestras dudas y preguntas cualquier consulta pues me la dejáis abajo en el apartado comentarios saludos si no tenéis una mercería Katia cerca podéis hacer el pedido directamente en la página del fabricante y ellos os harán llegar vuestro pedido, vuestras lanas desde la tienda más cercana bueno, espero que os haya servido la información saludos gracias 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 gracias